¡Pero mira a este hijo de su siguiente bloc! ¡Corre! ¡ZIGZAGUEA PERRA! ¡ZIGZAGUEA! Aquí pueden terminar el video y ver el capítulo y después con mucho gusto pueden venir a verlo Pero bueno, les traigo lo que no me gustó, me gustó y lo que odié de este capítulo Antes de comenzar con esta situación, quiero recordarles que todos son bienvenidos a dejarme su comentario en el canal En el video, el cual es bien recibido siempre y cuando sea con respeto hacia los demás suscriptores A mí me pueden decir lo que quieran, les voy a contestar siempre de una forma lo más cordial posible Pero si le contestan mal a los subs, ahí sí puede que haya un problemilla Pero bueno, dicho esto, vamos a comenzar ¿Qué no me gustó el día de hoy? Bueno, para empezar, el video o el capítulo fue demasiado largo Y no por su duración en tiempo, sino que fue extremadamente aburrido Comprendo que Paramount Plus, en combinación con 343 más Microsoft Quiera introducir a este universo de Halo a personas que no lo conocen Vale, ahí todo está muy bien, tiene lógica y tiene sentido Y por comentarios del video anterior, hubo gente que me decía Yo soy súper fan, hay cosas que no me gustan al ser súper fan Pero mi familia vio el capítulo y le gustó Y se empiezan a involucrar A lo cual, a mí como fan, me agrada Porque ahora tengo un tema más de conversación con mi familia Si lo ves desde ese punto de vista, dices Ok, tiene buenos tintes lo que están haciendo para atraer fans a la franquicia Definitivamente, muchos fans no van a jugar los juegos Por mucho que les llegue a gustar la historia Porque es gente que quizás en su vida ha tocado un control de videojuego O un ratón y un teclado para jugar Y pues definitivamente no lo van a hacer ahora O sea, es algo muy lógico, por eso están haciendo esto Pero lo volvieron tan, pero tan aburrido Te vienen contando Explican, básicamente Lo que es un artefacto Para la gente que no lo conoce Sepa de qué están hablando Ese artefacto Cuál es su importancia Para qué está diseñado Etcétera, ¿no? Entonces, dentro de eso, está perfecto Está explicándole a la gente Para un fan, es aburrido Porque te lo está hablando del artefacto Resulta que Le empiezan a explicar a la gente Ojo con esto Préstenme mucha atención Le empiezan a explicar a la gente que es un artefacto ¿No? Te pasan la imagen Donde está el jefe maestro Que la toca cuando va a hablar con Con este red Creo que se llamaba red Con T-I-H Para poder este Descifrar qué es el artefacto Ni siquiera el jefe maestro sabe aún En estos tiempos Ni siquiera él sabe muy bien Que es un artefacto Y Lo que De verdad no me gustó Es que le dicen al jefe maestro Es que este artefacto Es Este Solamente se puede activar Por los elegidos Ni siquiera es el elegido Es los bendecidos Dios bendito Los bendecidos Olvídate que es el reclamador Está bien que no sacan Está bien que estén introduciendo A personas nuevas a la serie Repito Es algo bueno Es algo muy bueno Pero Tantita Tantita Decencia Y respeto Para los que hemos Crecido Esto Lo sigo Lo sigo reafirmando Tantita decencia Para los que hemos estado Ahí al pie del cañón Jugando Halo Y haciendo que la franquicia Crezca Ya no es el reclamador Ahora es el bendecido The chosen one O sea Le quitan todo Lo interesante Por meter a gente nueva Que si se pone a jugar los juegos La van a confundir más Porque ya tenía un título Y ese título era el reclamador Ahora ya no es el reclamador Ahora es el bendecido Dios bendito Literal Si alguien que vea la serie Juega después los juegos Se va a quedar así de Ya no estoy entendiendo ¿Es el bendecido o no? Si no mal recordamos En Halo 3 Y ojo No es que quiera hacer Que la serie sea todo Igual que los juegos No Por ahí también Dijeron en ese comentario Y se dicen No es obvio que no va a ser Exactamente igual Y menos Porque ni siquiera es canon Y ya con decir que no es canon Se están lavando las manos Y pueden hacer lo que quieran Y escupirnos a los fans En la cara Pero bueno Resulta que Ahora Si no mal recuerdo yo Y corríjanme Me gusta que me corrijan En el Halo 3 Tanto Johnson Como Miranda Keys O Keyes Porque luego dicen Que 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 digo las cosas Y pueden ver lo que digo Pero bueno Esta Miranda Keyes Que es Keyes Eh Activan Artefactos Dentro del Halo De las instalaciones Del Ark Eh Y ahora resulta Que no Que solamente Es el bendecido Recordemos Que los artefactos Pueden ser activados Por los seres humanos Porque así Así fueron Diseñados Los humanos Es la raza Que al final Eh Después te explican Que entre el Didacta Los Forerunners Etcétera Fueron los Los humanos Que dejaron O sea La raza humana Fueron a la que dejaron Al cuidado del universo Porque Es algo que todavía No se sabe con certeza Supongo que dentro de los juegos Y en esta historia Quizás nos vayan dando Más claves Pero ahora resulta Que no Que no cualquier humano Sino que a fuerzas Son los bendecidos Los cuales Hay muy pocos De esto ya te empiezan A hablar en lo que es Halo 4 y Halo 5 Que es el reclamador No el bendecido Entonces ahí vemos Cosas Que a mi gusto Y a mi parecer Mi humilde opinión No van O sea No tiene mucha coherencia Tiene una lógica Para dentro de la historia Original No es canon Ya sé que no es canon Lo vuelvo a repetir Ya sé que no es canon Pero bien podrían Ir tomando ciertas cosas Que lo están dejando Por fuera Ok Ahora Otra cosa Que no me gustó Resulta Que te hablan De El Spartan 066 Soren Super cool Eso estuvo super cool De cierta forma Hasta que te das cuenta Que en los archivos Del juego Anteriores Te hablan De que Soren Si se escapó Vivió en los bosques Del Rich Huyendo Creo que toda la vida Hasta que En los registros Ojo aquí En los registros Se habla De que murió Aparentemente Cuando se cristalizó El planeta del Rich Porque no tuvo No tuvo oportunidad De escapar Sin embargo No forzosamente Murió Vale Esto es dentro De los Montonales de información Que se ha sacado Anteriormente De esta serie Ahora resulta Que si escapó En el bosque Porque él hace Un comentario Que le hice a John O al jefe maestro Estuve viviendo Comiendo corteza Y insectos Durante tanto tiempo Para poder escapar Y poder vivir Entonces Ahí te das cuenta Que si vivió O sea Que si Si hacen esa alusión De que anduvo en el bosque Pero en algún punto De alguna forma Pudo salir Pudo hacer su Su nueva Ciudadela En un asteroide Lo cual Esos gráficos Y todo eso Está muy bien hecho La verdad Eso si está muy cool Pero Bueno Ya Después de ahí Se volvió líder En los En las historias También te habla De que él Apoyó A los Rebeldes Entonces También eso está bien Pero los apoyó Dentro de Rich No en un Asteroide Y hizo una colonia Pero como no es canon Ya les valió gorro Y meten cosas Que ni siquiera Que ni siquiera Tienen sentido Alguno Wow La tercera cosa Que no me gustó Vamos Porque en esta ocasión No fue solamente Uno, dos Fueron tres Vemos al jefe maestro Viajando Eh Llega Al Al Donde está este Soren ¿Cómo sabía que estaba Soren? Quién sabe Pero sabía Porque bueno Creo que sí Cuando se está escapando Él le dice Vámonos a tal lado Y ahí vamos a poder comer Sabroso Etcétera ¿No? Bueno Muy bien Llega donde está Soren Y se pone el casco Quise Quise darle la justificación De que en el capítulo Uno Se había quitado el casco Porque si se fijan Cuando él se quita el casco La interfaz En la UNSC Se corta Vamos Ok Pero resulta Que se lo pone Entrando Con Soren A lo cual Le debió de haber Mandado los datos Inmediatamente A la UNSC Para que supieran Que él estaba ahí Ok Entonces Entra como que En una disyuntiva Y un choque Se lo quita Y se lo pone Cuando quiere O como Bueno Ok Puede ser que se lo puso Porque iba a entrar A una colonia De rebeldes Y pues obviamente Lo podían agarrar a tiros Y necesitaba estar protegido Ok Está bien Se vale Luego llega Soren Y se lo quita Así como de Sigo confiando en ti Por eso me quito el casco Ok Le muestra la cara En símbolo de confianza Y pues ya Soren es ahí Y él manda más Mientras esté con Soren Va a estar seguro Y protegido De cierta forma Entonces lo ves Que anda ahí sin el casco Y anda paseándose Y bueno Hasta ahí todo Tiene una justificación Cuando va a salir de la nave Se vuelve a poner el casco Y casualmente La UNSC No lo detecta Vaya Que curioso Pero bueno Otra vez Otra cosa sin sentido Pero saben Que si estuvo Del asco Bueno Vamos a dejarlo ya Para el final Que es lo que odié Bueno Ok Entonces No tiene ni siquiera Una lógica Que se haya quitado el casco Que se lo haya puesto Y que no lo hayan encontrado Cuando se lo puso Y después cuando se lo volvió a quitar Y después cuando se lo volvió a poner Luego vemos a un jefe maestro Iracundo Vemos a un jefe maestro Entrando en pánico Vemos a un jefe maestro Sacado de onda Cuando literal El jefe maestro Es la cosa más fría Del mundo Porque él para eso Fue entrenado Repito No es que le metieran A Cortana Para manejarlo No es lo que dice Sorem Es que te están metiendo Hormonas Para quitarte los Los gustos Y puedas ser un mejor soldado No No, 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 no Ellos fueron altamente entrenados Precisamente ¿Cómo cabe mencionar Por otro lado Que por las hormonas Que tiene No detecta el sabor De la comida Ni hay cosas Que disfruta Cuando al contrario A los Spartans Los aumentan Y al aumentarlos Les aumentan El gusto El olfato La visión El oído El músculo Los huesos O sea Literal Los aumentan Al 100% Y ahora resulta Que dentro de ese aumento Le quitan el sabor De la comida Porque lo quieren hacer Como un robot Algo que me pareció Pésimo Desde el primer capítulo Y lo mencioné En el video anterior Vaya Pésimo a todo esto A todo esto Se hizo el video Larguísimo En lo que te estaban Contando todo eso En lo que te estaban Mostrando toda esa situación El video se hizo larguísimo Fue Fue un video De verdad Fue un capítulo Realmente aburrido Estuvo lentísimo O sea Literal Con las personas Que lo vi Me decían Güey Ya se va a acabar Porque ya está Me está dando sueño O sea Falta mucho Y es así como de Güey Qué triste Se supone que lo están haciendo Para que la gente Se involucre Y meten este pedazo De porquería Larguísimo No A mí no me gustó Bueno ¿Qué fue lo que me gustó? Me gustó mucho Que introduzcan A la gente nueva Que les empiecen A explicar un poquito Cómo son los Los Saltos Desly Splice O Desly Espacial No sé si lo dije bien Si lo dije mal Discúlpenme Pasan la imagen En donde está la nave Viajando así Super cool ¿No? Y todo muy bonito Me gusta mucho eso Que si le expliquen A las personas Lo que está pasando Ya que al justificarse En el sentido De que no es canon Están dejando Muchas cosas Y están metiendo Muchas cosas Que no deberían de ir Y eso puede confundir A la larga A la gente Que le interese Y quiera ver el juego O leer las novelas O infinidad O infinidad de cosas Que pueden encontrar En Halo ¿No? Entonces de cierta forma Si me gusta mucho Que estén metiendo A la gente Que le estén introduciendo Pero a la vez Es algo contradictorio Porque dices La están introduciendo mal O sea No les están explicando Bien las cosas ¿Por qué ponerle El nombre de bendecido Cuando debe ser El reclamador? No hay mucho Mucha coherencia En ese aspecto Y fue Créanme Que fue lo más Que pude encontrar Que me gustó El capítulo Que mostraran Y explicaran Ciertas cosas Como lo de No sé El artefacto Y lo del El viaje ¿No? Que le explican A la gente Más o menos Cómo es Porque cuando lo quiere Explicar el jefe maestro Le dice la chica Aburrido Y ya Se queda callado El jefe maestro También Es algo Que no comprendo Hubiera dado Una explicación Súper corta Y rápida Y la gente Hubiera dicho Oh Vaya Por eso saltan Y se ve así La nave Con muchos colores Muy bonitos Bueno Tristemente Que fue lo que odié Existen dos cosas Que odié La primera Cuando dan el aviso De que el jefe maestro Es un fugitivo Ponen su cara En los En los paneles De la UNSC Cuando Si no mal recordamos Toda la información De todos los Spartans Hasta sus rostros Hasta sus rostros En específicos Son información Clasificada Siempre se ponen Las imágenes Del Spartan Con su casco De armadura Y es por protección Tanto de los Spartans Para que no sepan Quien es un Spartan De cierta forma Y no haya Dentro de No se La UNSC Un traidor Que quizás Pueda atentar Con él O hacia él Mientras no tiene La armadura puesta Lo vemos Que baja De la nave Y en vez de bajarlo Con la armadura Que es lo que se debía De haber hecho Lo bajan Sin armadura Lo bajan Con la cara Descubierta O sea Literal Ellos lo que Les ultramama Es que el jefe maestro Se le ve a la cara Punto No les importa O sea Cuando debe de ser Clasificado No solo él Todos los Spartans Puede que los Marines Los vean Y digan Ah mira es un Spartan Pero su información Y todo eso Debe ser clasificado Son muy pocos Los soldados Y Marines Que pueden ver La cara De un Spartan No estamos hablando Solo de un jefe maestro De un Spartan En general Entonces Que hayan puesto Su imagen En los carteles Bueno no en los carteles En la información De la UNSC Pésimo Están diciendo Que se supone Que Paramount Plus Dijo Denme toda la información Que tengan Para que hagamos esto Pues lo mejor posible Pero no es canon Ok Pero hacen este tipo De cosas Y matan Literal Todo lo Todo lo Repito Todo lo que un fan De antaño No vamos a decir Un verdadero fan No Un fan de antaño Tiene de información Que muestra La cara Estuvo pésimo No tiene sentido Son clasificados Todos los Spartans Son clasificados O sea Simplemente Ejemplo Para que vean Esto rápido En el Reach Cuando comienza El juego Vemos a los Spartans Del equipo noble En su Casaita de campaña Vamos a llamarle Y están todos Sin casco Menos a mil ¿No? Y están platicando Kat Este Jorge Etcétera Jun ¿No? Por decir nombres Y resulta Que llega noble 6 Con su casco La fregada Ellos Un poquitito Si no es que Así saliendo De la carpa Antes de que se pongan Con todos los soldados Pum Casco para adentro Porque su información Es clasificada Ningún marine Puede tener Esa información Y ellos Al expanderla En esa pantalla Hicieron la información Pública Y deja tú de eso La cara La cara Es lo que nos puede poner Por eso es clasificado Horrible esa parte La odié Literal Ya de por sí Que te estén pasando Al jefe maestro Como si fuera Un pinche picnic Todo el tiempo Con la cara de fuera Y haciendo expresiones De ira De sorpresa O sea Cuando el jefe maestro No es así Él no es así La segunda parte Que odié Y ya para terminar Ya casi este video Vemos a la segunda chica Que me gustaría De llamarle La segunda reclamadora Vemos Una escena En donde se prepara Para infiltrarse Con los humanos Y poder sacar Información Hasta ahí Todo bien Y se empieza A desnudar Ahí te habla De que el video Fue tan El capítulo Fue tan aburrido Que tuvieron que meter Un desnudo Completamente innecesario La vemos Completamente Desnuda Desnuda Es Es algo Que es así Como de Wey Ok Pues si Está Está padre Pero si quisiera Ver desnudos Pues voy a otro Tipo de páginas O sea Sin ningún problema En la actualidad Puedes ir y ver Cualquier cosa En cualquier lugar Entonces ¿Por qué La desnudan? ¿Por qué Hacen eso En Halo Cuando ni siquiera Era necesario? La historia Es tan Tan Maravillosa Que jamás Habían tenido Que meter un desnudo Y después Te muestran Que tiene en la espalda Un Una marca Una cicatriz La cual yo hasta ahorita Yo yo personalmente Quizás por ahí salga Alguien que diga Ah si es Es un Forerunner Al revés Que dice Eh Verdad ¿No? O fe ¿No? Ya saben que luego hacen videos así de De estúpidos y de macabros Eh Porque si lo volteas a tres cuartos Y lo ves a contra luz del sol Significa esto ¿No? Así hacen videos Entonces yo Al menos yo No le hallo forma Ya lo estuve viendo No le hallo forma Y digo Era necesario Que la desnudaran O sea Así de aburrido Fue el El capítulo Que tenías que desnudar A A A A una protagonista Y la dejan ahí un rato En Son como 10 20 segundos En donde la ves Completamente desnuda Y dices Wey O sea Está bien No me molesta O sea Como hombre Dices Pues está padre ¿No? Ah bueno Está desnuda Pero ¿Qué eso? ¿Qué me aporta la historia? Yo quiero saber de la historia No ver a A la chica desnuda No me aporta nada Y ya después De que la Le hacen su Su Eh Que se quita la ropa Muy casi seximente Y muy Ah sensual Y ahí Y posa unos segundos Te ponen Como dos segundos La marca de Del Covenant Y ya Te la quitan Pero a ella Si la dejan Desnuda Como 10 segundos Entonces dices Así de aburrido estuvo Que tuvieron que meter El relleno de un desnudo Para que la gente Venga a verlos ¿De verdad? No No va No va con Halo Perdónenme Eh Sé que Muchos me han dicho En los videos Es que Wey ¿Tú quieres que a huevos Sea igual que el juego? No Para nada Pero si que tenga Esos destellos Esos toques del juego Que lo haga gozador Y que te diga Ok No es exactamente el juego No es canon Pero Wey Déjame disfrutar un poquito más Como fan De antaño Vale Como ese fan Que empezó con los juegos Hace muchos años Déjame Dame un poquito más de gusto A mi como fan Está bien que quieras traer gente Comprendo por qué Explican las cosas de nuevo Comprendo por qué Hacen muchas cosas Que no Que al menos A los que somos fans Dices Fue aburrido Pero ese desnudo Ese desnudo Fue completamente innecesario Y lo hablé con mi pequeña Comunidad hermosa Que adoro a todos Mr. Killmasters Un abrazo y un beso Y todos me dijeron Wey Es que cuando se desnudó Yo dije ¿Cuál es el punto De verla desnuda? O sea Y de verdad No fue solo mío O sea Todos lo dijeron Wey Si es que ese desnudo No le hay el El caso Sí La actriz No está Pues está guapa No sé Pero Yo no me interesaba verla Prefiero ver cosas Que me Que me Llemen Que me Me digan más De la historia Entonces Ahí con eso Demuestra Lo aburridísimo Y lo pésimo Que fue este capítulo Tuvo sus cosas buenas Muy poquitas Literal Pero Si lo comparas Con todas las historias extra No me gusta No me gusta No me gustó La verdad es que Se me hizo demasiado forzado Comprendo que estén Metiendo a la gente Nueva Les estén explicando cosas Eso está cool Para que esa gente Se empiece a empapar Pero me gustaría En mi humilde opinión Y en lo personal Que los empaparan bien Que les informaran bien No solamente Que les metieran Los datos por meter Y que en vez de Ejemplo El reclamador Ahora sea el bendecido The chosen one El elegido Eso no me gusta Pero bueno Espero ver sus comentarios En el video Espero que sean Lo más respetuosos En preferencia Hacia los demás Que están contestando Y si no Pues bueno Tristemente Se bloquean Y se acabó Pero Espero que la comunidad De Halo Que es siempre Muy bonita Y muy hermosa Ahí me pongan Comentarios Explicándome Quizás si me equivoqué En algo Es muy bien recibida La crítica Por lo mientras Si les parece Que ese desnudo Fue completamente Innecesario Pues dale like Al video Compártelo Pero sobre todo Suscríbete También si no es mucho Pedir Denle click A la campanita Ya que de esa forma Youtube les va Estar avisando Cada que subo contenido Lo cual es muy a menudo También para mi Sería un honor Que me siguieran En Facebook Instagram Y ahora TikTok Donde subo Las jugadas De la partida De Overwatch Rocket League Warzone Halo Y infinidad de juegos Que juego aquí En este humilde canal Que es con mucho gusto Hecho para todos ustedes Ahora si No me queda otra más Que decir Que soy Tequila Macri Recuerden que esto No es un adiós Solo es un hasta Pronto